Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan aquí y en el Zoom. Hoy vamos a estar aquí en el seminario del campo de conocimiento de recursos naturales, continuando con las interesantes discusiones que se han presentado aquí. Y entonces hoy tenemos un artículo muy interesante. La verdad es que creo que los temas que se han abordado a lo largo del seminario han sido muy diferentes, con enfoques metodológicos y temas realmente complementarios, ¿no? Para poder entender las diferentes áreas que abarcan este campo de conocimiento de recursos naturales. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Alonso Aguilar Ibarra. Él es investigador titular B del Instituto de Investigaciones Económicas. Tiene el nivel de productividad PRI-DC, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, y además de ser investigador, es coordinador del posgrado de Ciencias de Sostenibilidad. El doctor Alonso es de licenciatura biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene una maestría en Economía Pesquera en la Universidad de Portsmouth. Es doctor en Ciencias Agronómicas. Alguien no se preocupa. No te preocupes. Por eso es Nacional Politécnico de Toulouse. Sus líneas de investigación son gobernanza, planeación colaborativa y aprendizaje social, límites, trayectores y transición a la sostenibilidad, monitoreo y evaluación de sistemas socioambientales, teoría de juegos y economía experimental aplicados al medio ambiente. Es, tiene actividades docente, es tutor de varios posgrados aquí en la UNAM, en posgrados de Ciencias del Mar y Linología, en posgrado de Economía de aquí de la Facultad, posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad y posgrado de Medio Ambiente y Desarrollo. También es profesor en diferentes posgrados de la universidad, incluida la Facultad de Economía y el Programa Universitado de Medio Ambiente, el Instituto de Investigaciones Económicas, entre otros. Y el doctor Alonso Aguilar es muy productivo en términos de participar en proyectos de investigación y publicaciones. Y hoy nos va a presentar una publicación que está publicada en el journal Ocean and Coastal Management y el título original es The Forgone Benefits of Discarding Fish in the Gulf of California Stream Fishery. Y bueno, aquí está en español, que se llama Cosas de Oportunidad a los Descartes de Peces en la Pesquería de Camarón del Golfo de California. Tenemos para la presentación 30, 35 minutos. Yo te voy a avisar, ¿no, Alonso? Ok, claro. Y después pasaremos al comentario del estudiante Brian Canseco de la maestría. Y finalmente pasaremos a preguntas tanto de los que están aquí presentes como de los participantes en Zoom. Muchas gracias. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Karina, Saúl, la invitación aquí por la presencia, tanto en Zoom como en el auditorio. Y pues también, bueno, dentro de las cosas buenas que he hecho, que me han gustado mucho, es haber podido dar clase aquí en la especialización en economía ambiental y ecológica. Es algo bueno porque uno aprende mucho, conoce muchas personas y es un lugar académico importante para el posgrado de economía. Entonces, bueno, también eso me gusta presumirlo, por haber podido formar parte de ese cuerpo docente. Y pues lo que quiero platicar hoy es sobre efectivamente un artículo que tiene, digamos, como un origen, y que voy a empezar con el preámbulo de la presentación. Porque tiene origen con una colaboración de hace tiempo con el... Con el Inegi, que para la... Para poder... Es que aquí ya, ya listo. Con el interés de saber los flujos de materiales que hay en la economía. De hecho, uno de los seminarios que hubo aquí, que vino Federico González de Inegi a platicar sobre cuentas ambientales. El Inegi, que tiene un gran prestigio internacional para las cuentas ambientales. En alguna colaboración que tuvimos hace ya bastantes años, el interés de ver cuáles son esos costos ambientales de actividades económicas. Y uno de ellos, digamos, de lo que se pierde por los descartes de las pesquerías. Era como que un interés. Y de ahí viene el origen de este artículo. Entonces, bueno, es el valor económico de estos descartes. Y bueno, para pensar más o menos en camarón, pues podemos poner aquí en la imagen como que un platillo, que podemos ir a un restaurante y nos traen la carta y decimos, ahí se mantienen unos camaroncitos. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, vemos estos que ahorita ya para la hora de lunch ya se nos dan y nos antoja. Entonces, si elegimos estos camarones, ¿qué es lo que implica que no vemos en el plato de restaurante o en el restaurante lo que pasó en el mar? Entonces, digamos, el haber comido, poder comer estos camarones implica que otros platillos, por ejemplo, de estos, no sé, algunos de esas mojarras marinas o de estos espargos o huachinangos que vemos aquí, todos esos platillos también deliciosos. Pues, esos no nos los vamos a poder comer, este, creo que este no está funcionando, ¿verdad? Ok, gracias. El problema es que esos no nos vamos a poder comer porque el haber pescado esos camarones que no estamos comiendo en nuestro plato significa que todos esos otros platillos, pues, no llegaron ni siquiera al barco o al restaurante. Entonces, eso es lo que conocemos como un costo de oportunidad. El beneficio de comer camarones, estamos perdiendo beneficios, idos, en no haber podido comer los otros platillos. Y este es un problema de las pesquerías de arrastre, como es la de camarón, y aquí lo que vemos es que una gran cantidad de lo que se pesca en términos de biomasa, es decir, el peso vivo, de multiplicar lo que pesa cada individuo por el número de individuos, que es la biomasa, eso es un descarte que puede llegar entre sesenta y tantos y noventa y tantos por ciento en peso. Eso quiere decir que de todo lo que se arrastró, aproximadamente entre el diez y el cuarenta por ciento fue de camarón y el resto de peces que se desecharon al mar, ¿no? Entonces, uno de los factores por los cuales se ha perdido biodiversidad marina, pues, son los descartes. También es las malas prácticas de pesca, y esta gráfica que implica de varias décadas con datos de la FAO, nos habla que la biodiversidad marina ha disminuido y va disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, es un problema importante en el cual precisamente parte de los objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos nos habla de la pesca o la vida marina, que dándole importancia al desarrollo sustentable, y uno de ellos es preservar este tipo de biodiversidad. También tenemos las metas de Aichi, que en el momento que se desarrolló esta investigación, estaban vigentes, que fueron del dos mil diez al dos mil veinte, son las metas de Aichi para la biodiversidad, la idea de preservar la biodiversidad de todo el planeta, y dentro de las metas hay varios que señalan la importancia de generar conocimiento, de conocer el valor de la biodiversidad como tal, y dentro de la cual también está la biodiversidad marina, y que sea de beneficio para los seres humanos, no nada más para los ecosistemas, sino también para la sociedad. Entonces, el objetivo de la investigación fue conocer los descartes desde el punto de vista económico, ya que hay muchos estudios, aunque están esparcidos en la literatura, hay muchos estudios que más hacen el recuento de las especies desde el punto de vista biológico o ecológico, pero el conocer el valor de lo que se está perdiendo no se tiene mucho. Y como comentaba al principio, pues es también uno de los intereses que se tenía con el INEGI al principio para incluirlo en las cuentas ambientales. Entonces, bueno, tratar de proponer una metodología, y para lograr esta valoración fue el objetivo principal. El análisis se centró en el Golfo de California por las razones de importancia, producción pesquera que tiene para todo el país. Una gran cantidad de camarón se pesca y se desembarca en los puertos que comprende las entidades federativas costeras del Golfo de California. Además que es un área de alta diversidad y de importancia cultural, turística, económica, biológica, social. La metodología que se empleó es un diagrama que se trata de resumir a manera de flujo cómo fueron los pasos para llegar al valor de estas especies que se están descartando. Entonces, bueno, fueron tres módulos que se desarrollaron en la metodología. Empezamos con el módulo uno, que fue a partir de datos que se obtuvieron de diversas fuentes documentales sobre las cantidades que se desembarcan de camarón en los puertos de las entidades federativas del Golfo de California. Entonces, bueno, vemos aquí los porcentajes que tenemos en la primera columna. La cantidad de lo que dice landings en inglés, que son los desembarcos en el puerto. Lo que comentábamos que llega y que se desembarca y se congela y se transporta para poder ser servido en un restaurante. De lo que decíamos en la primera lámina, de los camarones que veíamos en el centro, corresponde aproximadamente a ese porcentaje, más o menos un 10%. Y como vemos todos esos platillos que no nos pudimos comer porque se quedaron precisamente en el mar, descartados, son todo ese porcentaje en términos de peso. De eso que se descartó en el mar, es la segunda columna que incluye especies que se pueden considerar como que comerciales, que tienen un valor como las que veíamos en los platillos de la primera lámina. Son las comerciales porque pues tienen un mercado en el cual podemos disfrutar y nutrirnos. Pero hay muchas otras especies, como hablábamos de la importancia de la biodiversidad. En un ecosistema hay muchas especies, no todas tienen mercado, no todas se consumen. Sin embargo, forman parte de cadenas tróficas o de servicios ecosistémicos de la naturaleza misma acuática, digamos. Entonces, se hizo la distinción para las especies que son comerciales y las no comerciales, especialmente las de peces. Hay otras especies que no son peces, moluscos, como calamares o pulvos o algunos otros tipos de organismos. Aquí solamente consideramos los peces porque podemos ver que es la mayor proporción de todas esas descartes que se dan. Y de estos peces están las especies, otra vez, las comerciales y las no comerciales. De aquí vamos al segundo módulo de la metodología, que de aquí, de estas gráficas nos quedamos solamente con la columna que está de este lado. Y de ahí vamos a distinguir, como decíamos, las especies no comerciales de las comerciales. Aquí estamos asumiendo que para poder tratar de encontrar un valor proxy o un valor, digamos, que se considera equivalente, se asumió que podemos utilizar todas las especies no comerciales para fabricar harina de pescado. Que harina de pescado que se utiliza para diferentes tipos de alimentos, por ejemplo, de mascotas o en algunos casos también de humanos. Y por otro lado, las especies comerciales que, como comentamos, son las que van a llegar finalmente a un plato en algún lugar del mundo. Ok, seguimos en este segundo módulo y la metodología fue utilizar los datos que tenemos de las cantidades de especies y utilizando unos factores que estiman la productividad o la eficiencia técnica de una planta de harina de pescado. Entonces, se buscó también información de estos factores y después, utilizando los precios de harinas de pescado, se actualizados, ajustados a la inflación, se encontró el valor de estas, del equivalente hipotético de cuánto se produciría en harina de pescado si en lugar de haber descartado todas esas especies las hubiéramos procesado y a qué precio. Entonces, se hace ese cálculo por un lado y por el otro vamos a calcular las otras especies que se descartaron que están otra vez aquí, son esa parte gris pequeña que es un porcentaje pequeño relativamente con el de las no comerciales porque entonces vamos a calcular si esas especies no se hubieran tirado al mar y se hubieran pescado y comercializado para poderlas consumir ¿cuál sería el valor comercial de ellas? Entonces, ¿qué es esta de asumir que se pesca? En la siguiente lámina Gracias Es el modelo teórico en el cual nosotros asumimos que los peces que generalmente se capturan en las redes de arrastre y que son de tallas pequeñas que no han logrado las tallas comerciales para poderlas tener en ese plato Esas, estamos asumiendo que crecen conforme a este modelo se le llama el modelo de crecimiento de Bomberta Lanfi y que con unos parámetros que se utilizan podemos encontrar el peso al cual los peces van a llegar o llegarían teóricamente si no se hubieran muerto ahí, digamos, en el mar y después al llegar a una talla óptima de captura se hubieran pescado y comercializado También tenemos que asumir que aparte que están creciendo las poblaciones en los que cada individuo está creciendo en el mar al mismo tiempo hay una mortalidad natural que hay porque no tiene que ver con la pesca sino que los seres vivos que van disminuyendo el tamaño poblacional y eso es a lo que este modelo se refiere Entonces también se incluyó la dinámica de mortalidad natural que es este modelito para simular En esta gráfica juntamos ambos modelos que de manera conceptual nos está diciendo que los peces están creciendo en el mar pero que también están muriendo de manera natural entonces llega un momento en el que no todos van a crecer a esa talla grande y van a ir muriendo va a haber cada vez menos peces grandes de manera natural Entonces aquí estamos poniendo una estimación de la, como comento, de la biomasa final que significa que, así como decíamos biomasa es cantidad de individuos por su peso no todos están sobreviviendo y están creciendo también al mismo tiempo Esta información se obtuvo de una base de datos que es gigante que se llama Fish Base que viene mucha información biológica y pesquera y que está disponible en internet para que se obtengan los datos que alimentan los modelos que les mostré y que vienen por especie, por región y que podemos obtener la información Y bueno, estas son las ecuaciones con las cuales se detalla los cálculos como les comentaba que hay que considerar que están creciendo en el Sí, bueno, ahí nada más para ver qué es lo que significa cada uno de los de las variables y los parámetros que lo que estamos asumiendo es que esa cantidad de peces que está creciendo y que está muriendo en el futuro van a tener un cierto valor con datos de precios Entonces lo que hacemos es en la ecuación de abajo hacer el descuento del valor porque estamos proyectando a futuro lo que van a crecer y como es un valor a futuro lo estamos actualizando a presente Entonces se considera también esa parte no nada más la parte biológica sino la parte del valor a valor presente Y bueno, los resultados son estos estos en cantidad de volúmenes de capturas en toneladas lo que se calculó en la primera parte de la metodología y eso ese volumen le corresponde un valor Entonces en siguiente vemos que el resultado de la estimación de valor del módulo 2 lo sumamos a la estimación del valor del módulo 3 y que eso está en rojo y finalmente en la cajita que está abajo hacemos la suma de estos dos valores y lo que entonces conseguimos es el valor de hipotético de por un lado las especies no comerciales como si hubieran sido comercializadas como harina de pescado por un lado y el otro de las especies comerciales si hubieran sido pescadas y vendidas en el mercado como pues como bienes con mercado entonces eso significa que esos valores es regresando a la primera lámina que tenía esos esos platillos con el signo de no hay paso es precisamente el valor que no podemos tener y por eso le llamamos el costo de oportunidad de haber podido comer los camarones y no esos peces y son estas dos estimaciones en millones de dólares en los cuales está el límite inferior y superior para los dos componentes y el valor total que sería entre casi 61 y 100 un poco más de 100 millones de dólares al año es el valor estimado entonces bueno ya para ir terminando esta parte es que pues la metodología tiene la intención de aportar a estimaciones monetarias que pueden ayudar a otros análisis como por ejemplo análisis de flujo de materiales que aunque análisis de flujo de materiales como su nombre lo dice solamente se refiere a cantidades el poder estimar también valores como digamos parte de los proyectos que tiene el INEGI para hacer estimaciones de cuentas nacionales que digamos flujo de materiales es lo que cuando pensamos en cuentas nacionales estamos pensando en esta matriz donde se calcula el producto interno bruto y las cuentas satélite o ambiental son las que asignan los costos y flujo de materiales es lo que pasó de un lado a otro en términos físicos y para poder tener no nada más en términos físicos sino en monetarios los flujos entonces es la idea de contribuir a ello por otro lado también otras metodologías que buscan hacer el análisis de impactos ambientales como análisis de ciclo de vida cuál es el impacto que tiene un producto desde que es extraído en la materia prima como recurso natural se produce se distribuye se consume y se generan los desechos todas esas emisiones o todos impactos a lo largo de ese ciclo de vida cuando hablemos de productos pesqueros podremos también incorporar el valor perdido o el costo de oportunidad de los descartes en la pesca de camarón por ejemplo entonces podría también ayudar complementar análisis del ciclo de vida y finalmente bueno también hay que considerar que hay otros valores ambientales que no se consideran aquí nos limitamos a asumir que tienen una manera de encontrar un mercado pero hay otras maneras de hacer la evaluación monetaria cuando no hay mercados que no se consideró aquí y bueno algunas desventajas metodológicas que hay que poner en claro es que pues estos metodologías pues están basadas en datos que ya fueron publicados entonces pues puede haber algunos sobreestimaciones subestimaciones o sesgos y que pues no estamos tampoco haciendo medidas de bienestar ni de en cuanto a productor ni consumidor entonces es simplemente una una contabilidad de costos aquí bueno termino agradeciendo nuevamente al seminario y a mis colegas a ustedes atención y a quien me apoyó para hacer esta investigación muchas gracias muchas gracias muchas gracias Alonso por tan didáctica presentación creo que las imágenes ayudaron muchísimo para que nos clarificara sobre todo los esquemas luego pasas a uno regresas a otro entonces yo yo la verdad es que a detalle hacia profundidad no revisé el artículo pero si lo vi y me pareció que ahora con tu presentación quedó todo muy claro porque vas explicando módulo por módulo y con las imágenes creo que nos ayudó muchísimo a clarificar el punto de esta problemática tan importante la verdad es que uno cuando come sus camarones nunca piensa que tiene un 90% de descarte de otros productos entonces híjole ya empezamos a pensar si comer camarones es sustentable o no pero bueno aquí lo dejo brindar entonces ahora vamos a dar la palabra a Brian Canseco Hernández que él si revisó el documento profundidad y va a hacer unos comentarios muchas gracias doctor por la presentación y si justamente como comentaba es una metodología muy interesante muy novedosa comentaba que el artículo que se puede aplicar a otras áreas a diferencia de otras metodologías o estudios que fueron en un área esta tiene una facilidad de aplicarse en otras áreas aunque bueno con ciertas limitantes y pues es fundamental entender esta metodología y ese estudio porque va a ayudar a concientizar a la sociedad de aquellos costos económicos de la pesca insostenible de aquellos necesidad de adaptar prácticas más responsables en la hora de bueno en el sector pesquero igual estaba muy estructurado el artículo estaba muy los resultados estaban muy claros fueron muy muy precisos también y si no es importante notar esas limitantes metodológicas a la hora de tener precaución también en aplicarlos en otros contextos porque bueno el tema de la pesca al igual que la agricultura la ganadería varía en las regiones no es la misma las técnicas de pesca en Campeche en Veracruz en Oaxaca es muy variado por lo tanto las técnicas las metodologías que se ocupan son muy diferentes y si se quiere aplicar una metodología así hay que tener muy claro el contexto y las particularidades de la población y bueno me gustaría destacar por la situación de la pesca a nivel mundial comentaba al principio sobre los objetivos de desarrollo sostenible hay un indicador que es el 14.1 sobre la pesca sostenible y dice que según la FAO en el 2019 menos del .01% menos del .01% como porcentaje del PIB representa la pesca sostenible y si juntáramos la agricultura la agricultura y la pesca ni siquiera llega al 4% entonces eso nos hace pues entender que pues muchas de las pesquerías están más que explotadas ¿no? sobre explotadas también es importante bueno siento yo que mencionar que la pesca pues es un sector que es muy intensiva en la energía consume más de lo que produce en la energía incluso hay estimaciones que dicen que del 15 al 20 incluso hasta el 30% de veces pero del 15 al 20% de veces más energía consume de la que produce entonces y sin mencionar ¿no? de las emisiones de efecto invernadero ¿no? que es lo que le comentaba al principio ¿no? hay pocas estimaciones de las emisiones a nivel en el sector pesquero ¿no? por los datos por temas de también un poco ¿no? de se le presta atención muchas veces a las grandes pesquerías ¿no? a los grandes a los que tienen más pues mercado ¿no? y y ya bueno para terminar mi comentario y pasar a unas preguntas que me gustaría hacerles hacerle es pues acerca de de esto de la economía azul ¿no? del decenio un poquito mencionado también del decenio de las acciones para cumplir los objetivos ¿no? que es un decenio que empezó en el 2021 y va a acabar en 2030 y simplemente es como se pide a la sociedad a las instituciones a los gobiernos intensificar sus medidas ¿no? para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible en la pesca entonces tengo unas preguntas ¿no? este la primera tiene que ver con pues con las técnicas ¿no? con las herramientas específicas que se pueden utilizar para mejorar la validación las fuentes documentales de los datos porque muchas veces ¿qué pasa? ¿no? este llega la embarcación hay un supervisor ¿no? este le dice mira te doy mis datos aquí está ¿no? es como se puede mejorar esas técnicas de reclutación de datos la validación ¿no? o sea es porque es importante al final ¿no? este ¿cómo se hace esa validación esa supervisión ¿no? de los datos reales ¿no? de arrastre y la segunda también tiene que ver en ese contexto ¿no? de qué prácticas sostenibles han sido existosas en otras regiones y que se pueden aplicar en México ¿no? para poder transitar a pues una pesca más sostenible Sí muchas gracias por comentar las preguntas y bueno creo que la cuestión de los datos es algo fundamental en ciencia en todas las en todas las disciplinas y efectivamente aquí hay una dificultad extra porque estamos hablando de de extraer organismos y del medio y después reportarlos en un lugar que que a veces es oficial a veces no en el caso de la pesca hay muchos puntos de desembarco y lo que se reporta realmente no es en digamos en los anuarios estadísticos oficiales pues no que realmente se desembarcó porque lo que se se considera se considera como datos lo que vi en las bitácoras de los puertos oficiales y no digamos en muchas playas o comunidades costeras en los cuales puede llegar ahí el producto y ya después se envía a las pues congeladoras ¿no? Entonces ahí se pierde y también de otro tipo de prácticas en las cuales pues si se pescan y no se reportan ¿no? Entonces es una cuestión importante de los datos hay algunas pesquerías que si tienen personal en cuanto por ejemplo por parte de lo que es la la comisión de pesca o del Instituto Nacional de Pesca y Cultura que pueden ayudar como personas observadoras que ayudan a ver los reportes la cantidad de de producto pesquero que se desembarca y todo eso no permite que haya suficiente es tal que no hay suficiente personal para poder hacer el inventario de todo lo que se pesca entonces inspeccionar todo eso es titánico entonces es otra de las dificultades precisamente de esta extracción natural porque pues no hay un canal tan fácil de identificar entonces si es importante ponerlo aquí como una una problemática de potencial subestimación en los datos entonces este digamos tal vez pensando en que podemos utilizar porcentajes para darnos unas ideas de reportarlo puede ayudarlo pero si es importante saber que no se tiene los datos fiderinos en en cuanto al otra la otra pregunta sobre los si digamos que así como hablamos al principio de que estamos con un otra vez el plato regreso a ese ejemplo es que hablamos cuando hablamos de lo generalmente en cuestión ambiental de la gestión hablamos siempre de los tomadores de decisiones y nos imaginamos alguien ahí en una oficina o en con cercano a una secretaría de estado o a la presidencia y vemos así alguien pero yo creo que algo que es importante es pensar que cada persona que consume es una tomadora de decisiones así como decía Karina estaba preguntándose si consumir algo es sustentable o no es una pregunta es un dilema permanente de gran interés y que yo creo que mucho tiene que ver con esas decisiones que tomamos como personas consumidoras y que tanto estamos conscientes de los efectos o a dónde va a ir no solamente de dónde viene sino a dónde va a ir lo que dejamos de utilizar después de consumirlo qué impacto generó en emisiones etcétera entonces creo que muchas de las prácticas sí tienen que venir de gobierno eso es fundamental el papel de un gobierno en el controlar vigilar inspeccionar es importante no me parece correcto que un gobierno deje de hacer esas funciones porque es algo que afecta un bien común sobre todo a generaciones futuras entonces el gobierno debe estar vigilando lo que está pasando para ciertas actividades independientemente de austeridades o no hay que mantenerlo por otro lado es la industria que en la pesca tenemos industria de digamos de altura que son personas que tienen inversión en barcos grandes pero también tenemos las personas de pesca artesanal que es de una escala menor y que también es una gran cantidad de personas creo que también el que haya esas prácticas por parte de estos sectores es importante para saber que su propia actividad en el futuro depende de lo que están decidiendo hoy en qué tanto están y cómo están extrayendo entonces eso y la otra parte para cerrar el triángulo es ya lo comentamos de quienes consumimos entonces tenemos como que este triángulo que llamamos de gobernanza ambiental entre gobierno industria y consumo y tener acciones para cada uno de ellos en general muchas gracias Alonso no sé si hay preguntas del público aquí presente hola muchas gracias por su presentación muy interesante y mi pregunta nada más sería sobre cómo se delimitó el área espacial que se abordó cómo se hizo digamos esta distinción por ejemplo entre áreas tal vez de acceso público acceso privado de áreas de pesca abierta y las zonas costeras me interesa saber porque como mencionó Brian pues hay distintos costos asociados a la cercanía a la extensión de la pesca porque pues también puede como mencionó hay pesca muy extensiva y pesca muy tradicional entonces nada más como que nos comente un poco cómo se hizo esta parte del diseño de investigación sí gracias bueno por un lado el área de estudios se vio en los los datos vemos los datos donde se está pescando más entonces ahí donde se están desembarcando más y pues sí ahí es muy claro que es esta parte del noroeste de México donde la pesca es más importante no nada más el golfo de California sino de la parte del lado del pacífico de la baja toda la baja los dos entidades se desembarca mucho de parte oceánica de otras especies de una sardina o atún y en el caso de camarón pues es específicamente viendo las cifras oficiales de desembarco ahí pues digamos también dentro de las desventajas que comentábamos de los datos que se utilizaron solamente desembarco de pesca de altura y efectivamente toda esa esa producción de pequeña escala es muy importante en cuanto a volumen es importante porque es un medio de vida de millones de personas de manera directa e indirecta y solamente tomamos esos esos datos digamos que eran como que los datos disponibles oficiales para poderlos hacer el tener que tomar en cuenta pesca de pequeña escala pues implicaba pues dejar huecos porque no íbamos a tener lo que comentamos hace rato no vamos a tener todo el registro completo y vamos a dejar muchos huecos donde habría más información sería en los lugares de excelencia pesquera que serían muchos de los puertos en sobre todo en Sinaloa y en Sonora este de los que están cercanos pero otros no no habría entonces esos fueron los criterios tenemos una pregunta del ZOM y luego pasamos a otra así vamos una y una entonces en el ZOM Sofía vi la pregunta este valor de oportunidad se puede incluir a otra función de producción que usa el harino de pescado como una forma de valorar la biodiversidad ok sí gracias por la pregunta el digamos en la para el harino de pescado lo que estamos aquí asumiendo es que prácticamente todo todo entra como materia prima y solamente sale harina entonces ahí se perdería el saber qué especie aporta algún efecto sobre la biodiversidad entonces sería difícil si alguna función de producción se puede aplicar porque tenemos insumos y tenemos producto y tenemos un proceso tecnológico que se puede modelar de alguna manera con una función de producción efectivamente pero este para saber todas las especies que hay como insumos y sería difícil sería para este es una tesis doctoral temporal alguien más tiene alguna pregunta por aquí saúl pues si no hay no hay alguien más este tengo varias no pero este la primera es este para una aclaración quizá de los valores a ver si estoy en lo correcto una vez leyendo el artículo esto que nos menciona que es un descarte podríamos a lo mejor asimilarlo es una externalidad del proceso de de este de pesca o de captura de camarones y si entiendo bien en el artículo el valor es de 500 millones de dólares del camarón y el valor de los descartes es de entre 60 y 103 millones de dólares eso querría decir que aproximadamente es entre el 12 y el 21 por ciento estoy en lo en lo correcto si eso es cierto entonces digamos por valor solamente por los valores que estamos calculando nos costaría si internalizáramos la externalidad nos costaría 20% más nuestro platillo de camarón esa es una solo para aclarar las cifras y tener una idea de la magnitud del valor que se está calculando la otra es este pues están aquí los estudiantes de recursos naturales y una cosa que vemos en los cursos es no solo recursos naturales también aquí hay un experto en cambio climático para hacer los cálculos se utiliza una tasa de descuento del 4% y sería interesante o al menos no lo viene el artículo qué pasa si fijamos la tasa de descuento en 1% en 6% porque vemos cuando es recursos renovables incluso en los no renovables afecta un montón de cosas entonces en términos de la valoración seguramente tendrá implicaciones y si pudiéramos elaborar sobre eso qué pasa si ponemos 10% qué pasa si ponemos 1% en términos del valor yo creo que si tiene implicaciones importantes y la otra es este solamente en términos de de este de una aproximación del valor este es el valor digamos valor de uso y si bien se dice en el artículo falta incluir el valor de no uso que sería toda la biodiversidad o a lo mejor siguen siendo solo que existan algunas a lo mejor al momento de como la vaquita marina al momento de estar sacando el camarón hay algunas especies que son valiosísimas para el ecosistema o quizá no entonces hay alguna idea de cuánto podría representar ese dado que este es un límite inferior del valor económico total cuánto podría representar el valor de no uso y pregunto eso porque tendría mayores repercusiones sobre híjole me comeré un plato de camarón o ya no porque con el cálculo sale 20% entonces en términos si ya platicamos con un economista ortodoxo diría pues solo es 20% más no pasa nada pero si nos dices que el valor de no uso es el otro 80% y debería costarnos el doble el plato de camarón a lo mejor ya no ya no lo consumo me puso muchas preguntas y muy difíciles pero interesante porque digamos es interesante pensar considerarlo como externalidad yo diría que no porque la externalidad es como que una expresión de un cambio en el bienestar que puede ser para bien o para mal podría ser como un proxy digamos como una una manera que podría ayudar a a plantear un análisis como de evaluación contingente y partir como de cuando tu 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 monto inicial y se puede ir por ahí tal vez pero como como externalidad así estrictamente yo pensé que no porque no es una medida no estamos midiendo un bienestar para alguien ni para productores ni para consumidores entonces a quien afectó si afecta a la sociedad de alguna manera pero en qué medida en qué cantidad así sería difícil decirlo por otro lado si lo de la tasa de interés de interés perdón de descuento no sé no hicimos escenarios no hice escenarios que es digamos lo más recomendable para plantear análisis de evaluación monetaria así como lo hice de manera correcta de estos pensando que la pesca es como que más de un de un corto plazo y haciendo una evaluación no contingente sino en por medio de precios de mercado que aunque con tipo de precios sombras en las cuales los utilizamos de manera indirecta para hacer el análisis entonces si estamos con una actividad asumiendo actividad económica por un lado de producción de harina y por otro lado de comercialización pesquera entonces tomamos la tasa de descuento del Banco de México de ese momento que es digamos de donde parte lo que vale el dinero del Banco Central que le va a vender a los bancos y tomamos esa efectivamente para análisis de cambio climático como los que la ura Carina y todas utilizas 1% de tasa de descuento 1.5 no sé algo así ¿no? este son de largo plazo son como de a nivel global ¿no? es toda la sociedad toda la economía y en el largo plazo este y sí pero de todos modos bueno como no hicimos escenarios para cambios en la tasa de descuento tomamos ese como referente pero sí así como dice el profesor Saúl así hay que hacerlo en nuestros proyectos de maestría doctorado y la las cifras sí son las que dan digamos lo que dice si ese es el porcentaje que que se tiene ¿no? que es interesante también que se podría pensar en que pensar ¿no? qué tanto necesitamos de financiamiento para hacer investigación de impactos ambientales ¿no? ¿qué tanto nos está costando como sociedad? bueno este es un ejemplo muy chiquito de pesca pero podemos pensar en cambio climático y decir bueno si los costos de del impacto ya sea que medimos externalidades o costos de oportunidad como en este caso son de este tamaño este pues y lo que comentaba con Brian hace rato de que las hay pocas personas que pueden inspeccionar los puntos de desembarcó y su presupuesto es así pero nuestro impacto es así pues sí necesitaremos como que el presupuesto creciera un poco más y poder hacer una justificación para precisamente saber qué es lo que necesitamos no nada más en presupuesto para investigación sino presupuesto para la gestión de un sector ¿hay alguna pregunta más? ah ok ya iba a abusar de mi sí justo aprovechando de mi rol como moderadora pero adelante eso último que comentaba de ¿cuáles podrá ser las consecuencias ¿no? de de una fusión por ejemplo de Inapesca con nuestra institución encargada de de la pesca en México ¿no? en términos de gestión de recursos pesqueros como la institución científica tecnológica aplicada en la pesca ¿no? de esa posible fusión de Inapesca ¿cuáles pueden ser las posibles ventajas o desventajas que existirían? de la fusión de Inapesca ahora que sí este pues eso es un retroceso de gestión pública de aproximadamente 30 años el la idea de tener órganos desconcentrados que permitan tener estudios independientes que puedan decir esta es la realidad y que se le diga al órgano que tiene que tomar la decisión en este caso que es la en la Conapesca o la misma Secretaría de Agricultura y ese órgano técnico que tiene que decir por aquí está la 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 problemática este y dentro de pues la el ir y venir de argumentos con la misma industria con las mismas cooperativas y que hay que tomar una decisión para por ejemplo poner una veda que no es nada fácil y que no puedes decir este mi modelo dice esto y ahí les no porque lo primero que hacen es cerrar una carretera o cerrar el puerto o cerrar la o hacer una manifestación etcétera y desde el punto de vista social cuáles son las consecuencias no entonces si hay hay una serie de 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 negociaciones pero digamos que una negociación basada en ciencia en una de una argumentación fundamentada con datos es más valiosa que una discusión en en percepciones porque un pescador de ribereño tiene una percepción distinta a un pescador de o un armador que se les llama a las personas que tienen barcos dueños de un barco tienen percepciones distintas y pues ahí en las en la negociación va a ganar quien tiene más fuerza o más capacidad de cabildeo o más influencia o algo y la parte técnica se deja de lado lo que pasa ahora lo que se hizo ahora que les estoy diciendo que es un retroceso que en los años 90 después de que vino la cumbre de río y que México firma y crea estas pues dependencias ya existía el Instituto Nacional de Pesca pero se le dio este más autonomía como órgano desconcentrado para precisamente ayudar a esa toma de decisiones este ahora pues se le quita presupuesto se le quita armas en cuanto a herramientas me refiero y ya queda como que en una estructura burocrática vertical y ahí queda diluido y se pierde esa digamos esa gestión más horizontal más integrada con la sociedad con la realidad de la naturaleza y ahora pues se verticaliza este es lo que podría opinar ok bueno eh alguna otra pregunta de estos jóvenes que están aquí bueno yo tengo un par de preguntas primero en el digamos supongo que es porque no importa el tamaño pero en el módulo B no hubo como esta modelación dinámica del tamaño del banco de pesos que pueden capturar que si crece que si disminuye que si son pequeños o son grandes son comercializables o no supongo que porque a eso sean pequeños o grandes todos se van a hacer harina entonces por eso no existe un módulo de de crecimiento de un modelo de crecimiento de del banco de peces bueno nada más para corroborar si no exactamente es eso todo entró porque es en ese momento ok todo entra la otra cosa la otra cosa es un poco en términos también de ese módulo de los peces que se pueden convertir en harina es si para la estimación de costos o de ganancias en términos de vender harina de pescado se contabilizaron todos los costos de producción de hacer harina de lo que implicaría la energía o cuánto cuesta hacer un kilo de harina no lo sé cómo funciona todos esos costos de operación salariales para poder hacer la harina de pescado y la otra cosa es me surge la verdad es que la cantidad de descarte es muy elevada es altísima entonces y son opciones la de lo que se puede pescar se puede comercializar y la otra es que se podría hacer harina entonces y por qué no lo hacen ¿no? si cuando sacan los peces ven ah mira este es un guachinango lo puedo vender ¿por qué no hacen eso y se comercializan los peces que se pueden comercializar y no se hace harina de pescado hay infraestructura o no y también un poco relacionado con eso es que si hay demanda para esa harina de pescado ¿no? entonces sería como todo por esa parte y la última pregunta es que si hay otro producto no sé no sé si la quiero saber o no porque ya de por sí ya los camarones ya van a costar trabajo a comer y ahora si hay algún otro producto que tiene esta problemática de alto descarte sí gracias el sí bueno para no se toman en cuenta los costos de todo el procedimiento para generar la harina de pescado es una de las digamos una de las desventajas de esa parte efectivamente este una de las cuestiones importantes ¿por qué se descarta? ¿cómo dices que tengo algo así? lo puedo un huachinango así lo puedo guardar para comerme en la noche con la tripulación pero digamos si lo guardo ese espacio está quitando espacio a camarones que valen más porque si el huachinango me cuesta 10 pesos y esa cantidad de bueno lo puedo vender en 10 pesos perdón esa cantidad de camarones lo puedo vender en 100 pues este ese hielo que tiene una limitante física pues lo uso para camarones y no para pesas esa es la cosa este es una cuestión de mercado este este totalmente de mercado y y pues otra vez regresamos al papel de de las personas que consumen en el que digan bueno si tú me certificas que disminuiste o tienes algún tipo de 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 práctica que bajan los descartes o o sea a lo mejor este puedo consumir y si no lo haces no este por ejemplo y los descartes es digamos comenzaba a hablar de lo que es el flujo de materiales en una economía que es de dónde viene de dónde se extrae desde el petróleo o la madera y hasta dónde va a dar en el depósito final después de producirlo y consumirlo y los descartes están en todas las todas las las actividades que puedes hablar de minería y para sacar poquito oro este sacas bueno oro no cualquier mineral material cualquier cosa de esto que todo esto viene de la minería para sacar esto toda la cantidad de grado de arena de de tierra que se movió son descartes entonces no nada más en la pesca como decía Brian que se puede pensar ya sea conceptualmente el la metodología para pensar que esos descartes son un costo también para la sociedad para los beneficios que tenemos por ejemplo de usar esto este pues todo entonces no nada más en los camarones es todo pero aquí yo creo que lo que es importante como hablamos de transitar en desarrollo sustentable es tratar de disminuir los impactos y ir este buscar maneras de mejorar es en prácticas o en tecnologías y disminuir el impacto ambiental porque siempre va a haber impacto entonces ¿cómo podemos disminuirlo para seguir con estas comodidades o desarrollo que vivimos es un dilema permanente si es asumir nuestros costos de hecho pues si hay en los supermercados si hay camarones de pesca sustentable pero si uno ve la diferencia del precio entre el camarón normal y el pesca sustentable dices híjole me llevo al normal pero ahora después de saber esto ya lo voy a pensar un poco más y entonces asumir la responsabilidad que tenemos como sociedad para hacer esa transición hacia modelos y sobre todo un consumo mucho más sustentable ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta por aquí en el Zoom? Pues bueno si no no nos queda más que agradecer a Alonso por esta interesante plática la presentación de este documento en nombre del campo de conocimientos de recursos naturales y desarrollo sustentable te queremos hacer un obsequio es un libro que es justo sobre valoración económica ambiental ¿no? Ahí estamos trabajando algunos métodos de valoración y pues bueno para complementar el trabajo que estás haciendo interesante en términos de valoración económica ambiental Ah, qué bonito muchas gracias felicidades por el libro muchas gracias ahorita me la autografía ¿no? Muchas gracias por la atención y los comentarios bueno lo aprecio profundamente muchas gracias y no sé Saúl si quieres hacer algún anuncio pues solo agradecer a este a Alonso a Brian y a Karina por hacer el seminario posible este las a partir de la pandemia las las constancias de participación las entregamos de manera virtual entonces en los siguientes días les haremos llegar su su constancia y nada más hablar sobre los siguientes eventos estamos ya a punto de cerrar el semestre nos quedan dos pláticas que espero que sean de interés para ustedes la siguiente plática es el martes 16 de mayo es sobre el precio sombra de los salarios en la en los productores lecheros en Irlanda en las economías es difícil a veces estimar el valor del trabajo familiar y en la agricultura y en la ganadería es 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 muy importante entonces un ex estudiante del posgrado está haciendo su doctorado en Irlanda y nos va a contar sobre sus resultados el 25 de mayo tenemos la última presentación del semestre que es sobre distribución de ingreso y emisiones en México por la maestra Karina Caballero será el 25 de mayo si no mal recuerdo creo que es por la tarde de todas maneras si alguien está interesado puede escribirme un correo o a través de Brian o a través de en la página de posgrado lo anunciamos en el Facebook de la especialización en varios lados se anuncia el evento ¿no? es el siguiente es virtual dado que Luis Fernando está en en Irlanda y el último es como ahora es híbrido estaremos aquí en el auditorio o aquí en el posgrado al menos y de manera también virtual pues muchas gracias eso es lo único que quería comentarles muchas gracias buenas tardes a todas y a todos gracias 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 gracias